20 de la tarde de habla la chesa y el día que tenemos una lasaña de masa de quechapa hecho con leche de coco con maíz y la famosa tengo varios quesos gudo ahumado guda normal y jamón es pan esto está delicioso entre los ingredientes en la batidora licuadora y simplemente lo haces una plancha este es un sartén cuadrado que tengo de hacer el tamagoyaki bueno sabes que soy chef profesional sígueme en mis redes ve al instagram igual que tiktok arroba fire punto lee facebook youtube las delicias de la chesa y verás cómo contratarme por citas previas recuerda la venta de postres por encargo y pago previo igual que los ponches artesanales a tu gusto partir de 1500 pesos en adelante una botella grande natural según el sabor que quieras se subirá el precio sígueme en mis redes localiza me y esto pedido con tiempo bendiciones Gracias.